Bienvenidos, bienvenidas a la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Hoy vamos a presenciar la tercera fase de los Juegos Deportivos de Navarra en la disciplina de salto de obstáculos. Ahora mismo, en breves instantes, va a comenzar el campeonato. Ya tenemos a los participantes calentando sus caballos en la pista de ensayo. En breves instantes, los miembros del jurado llamarán a pista para comenzar este campeonato. Tenemos una mañana nublada con algo de resol. La lluvia no respeta. Y vamos a explicar brevemente cómo va a ser el funcionamiento de esta jornada hípica. Vamos a presenciar primero una prueba de cruzado con altura de 0,40. Es una prueba open. Posteriormente vamos a presenciar las pruebas pertenecientes a los Juegos Deportivos de Navarra, que serían correspondientes a las alturas de 0,60, 0,80 y un metro. En estas tres alturas tenemos, vamos a intentar explicarlo con claridad porque puede ser algo lioso, pero dentro de la altura de 0,60 tenemos la final de los Juegos Deportivos de Navarra a Levín, que es la edad que corresponde a esta altura. Además hay una final de altura para los participantes que no entran dentro de la categoría Levín y una prueba open, la prueba del día, para los que no han llegado a esa final. Les recordamos que para llegar a la final de los Juegos Deportivos de Navarra, los participantes han participado en dos pruebas anteriores que se disputaron en el club hípico Ácedo y en el club hípico Robledales de Cenoz por el mes de marzo y abril consecutivamente. Entonces, para clasificar a estas finales dentro de cada categoría, se escoge la mejor puntuación en estas dos pruebas, en estas dos fases anteriores. Los jinetes que tengan la mejor puntuación optan a la final dentro de su categoría o final de altura dentro de las pruebas pertenecientes a los Juegos Deportivos de Navarra. Además vamos a presenciar la prueba de 1.10 y la prueba de 1.20, que son pruebas open, pruebas del día. Esas pruebas no pertenecen a los Juegos Deportivos de Navarra, pero son las pruebas del día de mayor altura. Estamos ya esperando en breves instantes que el primer caballo con su jinete pasará a la pista de campeonato. Creemos que está entrando ya en pista para disputar la prueba de 0.40. Sí, tenemos en pista, sí, ya tenemos en pista a María Espósito montando a Ada, del club hípico Áñezcar. Recordamos que estamos presentando una prueba de cruzadas. Prueba open, no clasifica en los Juegos Deportivos Deportivos de Navarra, ya se dispone a dar el primer salto. Gracias. 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 ¡Pues recorrido sin falta para María! Muy buen recorrido. Recordamos que este prueba tiene un total de 7 saltos. Tengo como aplauden sus amigos y acompañantes, y, veremos, Y ya tenemos en pista al siguiente caballo, a Ángela Hortelano montando a Ares de la hípica Irache. El caballo corregimos que estamos viendo ahora, Almirante montado por Irene Márquez, ya encara el tercer salto del recorrido, de momento sin falta. Gracias por ver el video. La curva ya para encarar el último salto del recorrido, decide coger trote y finaliza su recorrido Irene Márquez, sin falta también. Esta prueba es baremo A sin cronómetro. Ya tenemos en pista... Ángela Hortelano montando a Ares, puesta a comenzar su recorrido. ¡Gracias! 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 Y aquí viene Ángela, dispuesta a acabar el recorrido. De momento sin falta. Ha tocado por poco, pero no ha derribado, con lo cual a falta del resultado del jurado. Vamos a ver qué puntuación tiene Ángela. 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 Tenemos en pista a Irat y Nava montando a Bonita. Como dicen desde la tribuna del jurado, Irati ha sido eliminada por error de recorrido. Ha dado el salto número uno en dirección contraria, pero le dejan terminar el recorrido. Vamos a ver qué puntuación tiene Ángela. Tenemos en pista a Margot Rocks montando a campeón del club hípico Añezcar. Nos cuesta comenzar su recorrido encarando el salto número uno. Parece que Margot se había olvidado del salto número tres. Si ha tenido que dar una vuelta, este chole penalizará con cuatro puntos por error en el recorrido. Gracias. 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 Tenemos en pista a Paula Astilleros montando a Pablo. Acaba de hacer un recorrido sin falta. Aplauden sus acompañantes. Gracias. 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 Tenemos en pista el caballo Chistu montado por Iradi Irazokif de la épica Dordoki. Después de comenzar su recorrido. Después de comenzar su recorrido. Gracias. 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 Como ha rehusado el salto número cuatro, se está volviendo de nuevo para repetirlo. Gracias. 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 Marina de la parte. Gracias. 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 Finaliza sin falta su recorrido Marina. Cosa que le va a permitir también puntuar primero execuo. El resultado queda de la siguiente manera. Tenemos cinco primeros execuos. Marina Espósito Iceda con Ada. Irene Márquez La Parra con Almirante. Paula Astilleros González con Pablo. Blanca Irujo Zulategui montando a Joey. Y Marina de la parte de Peleta con Campeón. En sexta posición ha quedado Ángela Hortelano montando a Ares. En séptima con un punto. En séptima con cuatro puntos Irati Irazoki con Chistu. Con 16 puntos y en octava posición Margot Reus montando a Campeón. Y eliminada por error de recorrido Irati Nava montando a Bonito. Ahora van a proceder a subir la altura para dar paso a la final de Juegos Deportivos Alevin. La categoría Alevin es hasta los 12 años. Los giganetes que quieran participar en la altura de 0,60 pero no cumplan esta condición. participan en una prueba paralela con la misma altura. En esa prueba hoy se va a disputar la final de las tres fases que ya llevamos ejecutadas. Vamos a proceder a la entrega de trofeos previamente de la prueba de cruzadas. Ya vemos a los ganadores de la prueba entrando en pista para recibir sustro. la prueba de trofeos. María Espósito, Irene Márquez, Paula Astilleros, Blanca Irujo y Marina de la parte. Lasprite de Tali courses se recibió. Gracias. Vamos a hacer un breve descanso mientras vemos la entrada de trofeos de esta prueba y enseguida continuamos con la retransmisión. Gracias. 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 Y vamos a dar comienzo con la prueba de Juegos Deportivos de Navarra a Levín, altura 0,60. Varemos con cronómetro sin desempate y llamamos al caballo Viento si estuviera preparado a la entrada de la pista. Recordamos que en esta prueba de 0,60 tanto de Juegos Deportivos y de la prueba Open se entregarán los trofeos a continuación de cada prueba. Y comenzamos con esta emocionante prueba para determinar las primeras clasificaciones, primero, segundo y tercero, de la prueba a Levín. Tenemos en pista al caballo Viento montado por Iraya Barbarín Moreno. Bienvenidos de nuevo, buenos días a todos, si se acaban de incorporar. Estamos a los micrófonos desde la pista de concurso del club hípico Añezcar, presenciando la final de los Juegos Deportivos de Navarra. Tenemos en pista el primer caballo de la prueba final Juegos Deportivos a Levín, altura 0,60. Que, como hemos visto, ha sido eliminado por su segunda desobediencia, caballo Viento montado por Iraya Barbarín. Se le permite dar un salto más para irse con un buen sabor de boca a la cuadra. Como os decía, estamos presenciando la final de los Juegos Deportivos de Navarra. En los Juegos Deportivos de Navarra computan las alturas de 0,60, 0,80 y 1 metro. Ahora estamos presenciando la final de Juegos Deportivos a Levín. Ahora vamos a dar pista a Carlota Díaz montando a rayo de la Ípica Irache. Ya se retira el caballo Viento, eliminado por doble rehus de la Ípica El Carmen. Gracias. 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 Se dispone a encarar el último salto de su recorrido. Carlota Díaz. Se lleva ese fuerte aplauso del público asistente. Con un resultado de cero puntos en un tiempo de 61 con 21 segundos. Ya tenemos en pista el caballo Apache de la épica del Carmen montado por Ariadna Durán. Se dispone a empezar su recorrido. Gracias. Gracias. Que haya el último salto a mano izquierda. Salto número 8. Se pasa sin problemas. Ariadna con Apache. Cero puntos en la clasificación. Ya tenemos en pista a Jimena Mendiri montando a Pinkie Pie de la épica Acedo. Empieza un recorrido muy decidida encarando ya el salto número 3. Lástima ese derribo. En el salto número 6 que de momento le va a hacer penalizar con 4 puntos. En el salto número 6 que de momento le va a hacer penalizar con 4 puntos. de penalización. Ya tenemos en pista al caballo Golden Horse también de la épica Irache montado por Enar Montoya. Y ya tenemos en pista que comienza su recorrido. Gracias. 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 penalización. Buen recorrido de Enar Montoya. Le hacen puntuar con cero puntos. Tercer cero de la prueba. Ya llaman a pista al caballo Viento montado por Naya Alfaro. Todavía no lo tenemos en pista. Este es el caballo participante de la hípica El Carmen. Amén. 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 que se dispone a encarar el salto número uno de su recorrido. El último caballo participante en esta prueba. A continuación de esta prueba se pasará a disputar la final de 0.60 de altura, prueba que no entra dentro de los Juegos Deportivos de Navarra. Ya que en esta prueba participan todos los jinetes mayores de 12 años. Y posteriormente a esa prueba tendremos una prueba open del día para los jinetes que no hayan clasificado para la prueba final y quieran participar también en el día de hoy. Lástima ese rehus de viento. Que le va a hacer penalizar con cuatro puntos por el momento. ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos en pista al último caballo participante. Caballo Rayo montado por Ángel Hermoso de Mendoza de la IPK Airache. El resultado del caballo es un rehus que le hacen penalizar con cuatro puntos. ¡Gracias! 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 Ya se dispone a encarar su último salto. Salto número 8, sin problemas, para Ángela. Cero puntos en el tiempo. Con este Amazona damos por finalizada la prueba final de Juegos Deportivos de Navarra categoría Alevín. Posteriormente y en breves instantes vamos a dar paso a la prueba final de altura de 0,60. Vamos a recordar la clasificación final de la prueba. Primera posición para Ángela Hermoso de Mendoza Martínez y ganadora de los Juegos Deportivos de Navarra. Ángela Martínez montando a rayo de la hípica Irache. En segunda posición de la hípica El Carmen, Ariadna Durán montando a Pache. En tercera posición con cero puntos, Enar Montoya montando a Golden Horse. Cuarta posición para Carlota Díaz montando a Rayo. Quinta posición para Jimena Mendiri montando a Pinkie Pie. Sexta posición para Naya Alfaro montando a Viento con catorce puntos. Y séptima posición eliminada, Iraia Barbarin montando a Viento. Ya vemos a los miembros del jurado que se disponen a la entrega de medallas. Tercera clasificada, Enar Montoya Oribe montando a Golden Horse. La entrega del trofeo, Maider Pérez, la presidenta del jurado. Tercera clasificada, Ariadna Durán Ciordia montando a Pache. Tercera clasificada, Ariadna Durán Ciordia montando a Pache. Haciendo entrega de la medalla. Y la subrespectiva fotografía. Primera clasificada y ganadora de esta final. Ángela Hermoso montando a Rayo. Los dejamos unos instantes. Y en breve volveremos para retransmitir la prueba final de altura de 0.60. Gracias por ver el video. 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 ¡Buenos días de nuevo! Ya han participado dos caballos en esta prueba. Carla Goldaraz con Ada del club Ípico Áñezcar que ha hecho un resultado de 0 puntos en 54,45 segundos. Y casi con el mismo tiempo. Carla Pastor montando a Pache montando a Pache montando a Pache montando a Pache montando a Pache. Y ahora estamos viendo en pista a Silvia Pastor León de la Ípica El Carmen montando a Tercera. Y ahora estamos viendo en la Pache montando a 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 Pache monta. Y ahora estamos viendo en la Pache montando a 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 Ya tenemos en pista a Nancy montada. Por Carla Lanz, de este mismo club, del Club Ípico de Ñezcar. Caballo número 4 de los 20 participantes en esta prueba. Caballo número 4 de los 20 participantes en esta prueba. Caballo número 4 de los 20 participantes en esta prueba. Caballo número 4 de los 20 participantes en esta prueba. Caballo número 5 de los 20 participantes en esta prueba. Caballo número 4 de los 20 participantes en esta prueba. y ha sido llamado a pista el caballo Olmo quinto participante montado por Maiten Ibáñez de la hípica Tauri del caballo Olmo y ha sido llamado a la prueba en un tiempo de 57.70 de la hípica Tauri pues cero puntos para Maitane no sé qué le van a hacer posiblemente efectivamente se coloca en primera posición en un tiempo de 53.18 ya tenemos en pista el sexto caballo participante de esta prueba Carlota Estella González con su caballo tordo Noun de Colombier de la hípica dañezca que caballo hoy corre en casa no sé si no no sé si no Bonito recorrido de Carlos Castella, con cero puntos en el tiempo. Que le hacen ocupar la cuarta posición en la clasificación provisional de la prueba. Ya tenemos en pista a caballo Aparicio montado por Vega Parra. Caballo de la Hípica del Carmen. Caballo de la Hípica del Carmen. Realmente va a estar muy disputada esta prueba. Vamos a presentar otro cero del caballo Aparicio que le hacen posicionarse en la segunda posición. Bien. Bien. Estamos presenciando el recorrido de Irene Díaz Almendros montando a Ares. Ahí Pica y H. Bien. 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 Tercero para la clasificación, hacen colocarse en la quinta posición, Irene Díaz con Ares. Estamos viendo, ya preparándose para iniciar su recorrido, Catalingo Raiz con Chabal, de la hípica Robledales de la Uzama. Gracias. Lástima, acabamos de presenciar una caída de Catalingo, parece que no va a llevar a mayores. Una lástima, porque estaba realizando muy buen recorrido y en el penúltimo salto el caballo rehusó y fue eliminada. Lo vemos ahí en la repetición de las imágenes. Una lástima. Se lleva la ovación intensa del público asistente. Primera caída que presenciamos en esta jornada. Ya tenemos en pista al décimo caballo de esta prueba, Andrea Seisdedos Ortiz montando a Galafi, que viene desde Ordoqui. Encarando ahí el primer salto. Gracias. 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 ese derribo en el salto número 6 y vamos a hacer penalizar con 4 puntos por el momento y encarando el salto número 8 sin problemas en este salto 4 puntos para Andrea con Gaddafi ya tenemos en pista a la Irena Barcorrena montando a Gisela del club hípico Añezcar otro caballo que corre en casa y vamos a hacer penalizar con 4 puntos en el tiempo de 60 con 62 y vamos a hacer penalizar con 4 puntos por el momento y vamos a hacer penalizar con 4 puntos por el momento Tenemos otro cero más de ley de Navarco-Horena con Gisela para la clasificación. Vamos a ver en qué tiempo queda finalmente su resultado. Gracias. Finalmente la posición para Gisela ha sido en la novena posición con 64 con 85 puntos. Y ahora estamos viendo a Irati Gil Fernández montando a Maño, que viene desde la épica de Acedo, dispuesta a acabar su recorrido. 0 puntos en un magnífico recorrido en un tiempo de 56 con 44. Y tenemos otro cero. Ya tenemos disponiéndose a comenzar su recorrido a Yune Dendarieta montando a Okobio. Viene desde Ordoki con este precioso caballo negro. Gracias. 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 a la clasificación de Matín Maritorena. que ha hecho un total de 0 puntos en 70,41 segundos y vemos ya que se dispone a iniciar su recorrido Maitán Elizarraga con Valentina Maitania que viene desde la Ipica a Irache, de Tierra Estella muy buen recorrido de Maitane montando a Valentina y le hacen clasificar con 0 puntos en una segunda posición execua tenemos ya realizando su recorrido a Irene Echeverría del centro hípico Añezcar otro caballo que corre en casa este es el caballo número 16 en esta prueba corren un total de 20 caballos un 0 más para Irene muy buen recorrido con un tiempo de 51,23 segundos que le hacen ponerse en primera posición en pista tenemos a Olga Pastor montando a tercera de la Ipica el Carmen caballo número 17 recordamos que estamos presenciando la prueba final de 0,60 a continuación dará lugar la prueba Open también de 0,60 y posteriormente se forcerá a subir la altura para disputar la final de Juegos Deportivos infantil de 0,80 de 0,60 específico recorrido lástima ese derribo en el salto número 6 4 puntos para Olga Pastor con tercera en un tiempo de 72,76 en un tiempo de 72,76 Nancy montado por Irati Belzunce del centro Ipico Añezca caballo número 18 caballo número 18 el tiempo a batir en esta prueba es de 51,23 de Irene Echeverría lo he puesto realmente difícil veremos si los caballos restantes pueden batir ese tiempo recorrido sin falta de Irati en el salto número 18 en el salto número 18 en el salto número 18 pues 0 puntos para Irati pero no va a poder batir el tiempo de 51,23 ya que ha hecho un tiempo de 58,17 se queda en el puesto número 11 ya tenemos en pista a este veloz caballo de la Ipica Zauri Olmo montado por Tania Ausejo cerra con la Irapeta a este veloz caballo de la Ipsica a este veloz caballo de la Ipica Zauri en la Ipica Zauri Gracias. Pues, cero puntos para Tania Eusejo, que le hacen clasificar en el puesto número 10. Y vamos a ver la última opción para Irene García, montando a otro caballo que corre en casa, no un de Colombier. Vamos a ver si es capaz de batir el tiempo que ha logrado hacer Irene Echeverría, que por el momento es primera en la clasificación provisional. Gracias. 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 Bueno, pues, finalmente Irene García con 0 puntos, pero con 70, con 19 segundos en el tiempo, que se clasifica en el puesto número 15. A continuación vamos a proceder a la entrega de trofeos de esta prueba. El resultado final es un tercer lugar exequo para Maitán Elizarra Quintana con Valentina, con 54,31 segundos, y con exactamente el mismo tiempo, Vega Parra con Aparicio de la épica del Carmen. Segunda posición para Maitane Ibáñez montando a Olmo de la épica Zahori con 53,18 puntos, y primera y ganadora de la prueba Irene Echeverría Ferraz montando a Ada K con 51,23 segundos del club épico de Añezcar. Nos dejamos con las imágenes de la entrega de trofeos. A continuación pasaremos a retransmitir la prueba Open. Varemos A sin cronómetro, perdón, Varemos A con cronómetro sin desempate, en la que van a participar 12 binomios. Gracias. 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 Buenos días. Estamos retransmitiendo de nuevo esta prueba final de Juegos Deportivos de Navarra. Prueba Open de 060. Está realizando su recorrido Cristian David Márquez con Almirante, que viene de la hípica Zahori. Recordamos que esta prueba Open participan los caballos que en las anteriores fases no han podido clasificar para la final. Un momento recorrido sin falta para Almirante, que le hacen posicionarse con 0 puntos y 62 con 60 segundos. En la pista ya tenemos a la segunda participante de esta prueba, Albao Sinalde, montando a Melosa, que viene de la hípica El Carmen. Segundo caballo participante en la prueba. Gracias. 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 de la prueba Vega Jiménez con Apache. A pista el caballo merengue, todavía no ha entrado por la pista. Sí, ya lo tenemos en pista. Caballo merengue montado por Ane Arraiza de la Ípica Ordoki. Gracias. 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 Número 7. Victoria Dimitri. Montando al campeón. Se dispone a comenzar su recorrido. Este caballo del club de Coñizcar. 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 es muy importante. Puntos para victoria con campeón en un tiempo de 54-87. Segunda posición en la clasificación provisional de la prueba. Los dos caballos que vienen a continuación son de la Escuela de Equitación Zolina. El primero de ellos es Capitán. Contado por Ángela Alegría. Ya le vemos dirigiéndose a la pista del campeonato. Ángela es el caballo número 8 de los 12 participantes. Gracias por ver el video. Lástima ese derribo en el salto número 6. Que le hacen penalizar con 4 puntos. 4 puntos en total para Ángela Alegría montando al capitán en un tiempo de 67,91. Resultado de lainsu de la de ida Tanni. 4 puntos en 67,91. ¿Qué pasa que está listo? Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Y ya está comenzando su recorrido Naya Eguaras, que está montando a Catibar, caballo que viene de la hípica de Zolina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se encuentra en pista Nekan Hernández montando a India, de la hípica de Acedo, Tierra Estella, caballo número 10 en el orden de salida. Gracias por ver el video. Recordamos que solo está permitido un rehus en el recorrido. En el segundo rehus el caballo sería eliminado. Así acaba su recorrido Nekane con 4 puntos por ese rehus. Un tiempo total que ahora mismo nos confirmarán, efectivamente, 69,20 segundos. Ya tenemos en pista al penúltimo caballo participante de esta prueba, Nagore Superviola, montando a John Kill Desmoissons, de la hípica El Carmen. Con el siguiente caballo daremos por finalizada la prueba Open de 0,60. Y pasaremos a disputar, retransmitiros, la final de juegos deportivos de categoría infantil. Posteriormente, se pasará a disputar la final de altura de 0,80, que no clasifica en juegos deportivos para los jinetes que en las anteriores fases que se realizaron en el mes de marzo y en el mes de abril en la hípica de Acedo y en la hípica de Robledares de la Uzzama. Tenemos ciertos problemas para encarar el último salto a esta amazona, pero encara sin penalización al salto número 8. Después de la final de altura de 0,80, se pasará a disputar la prueba Open, prueba del día de 0,80, para aquellos jinetes que no hayan podido clasificar a la final. Posteriormente y de la misma manera, se pasará a disputar las pruebas de 1 metro. Cuando finalicen las pruebas de 1 metro, disputaremos dos pruebas. La prueba de 1,10 con 6 caballos y la prueba de 1,20 con un solo caballo. Estas pruebas son pruebas Open, pruebas del día. Estamos presenciando el recorrido de Lizar Zabaleta, montando a P. Ocobio, de la hípica Ordoquí. Último caballo, ya lo habíamos visto anteriormente, participante en esta prueba. Y el último salto. Lástima, una rabia que da ese derribo del último salto, paralizar Zabaleta. Que hacen puntuar con 4 puntos. Con este caballo, damos por finalizada la prueba 0,60. Prueba Open. A continuación, se procederá a la entrada de trofeos. Ya vemos que están el personal de pista, criados por el jefe de pista, cambiando los obstáculos para dar comienzo a la prueba de 0,80. El resultado final de la prueba Open, de 0,60. Tercer clasificado, Nagore Superviola, montando a Jonquil Desmoissons. 0 puntos en 56,45 segundos. Segunda posición para Victoria Dimitri, montando a campeón del club Ípico Añizcar, en un tiempo de 54,87 segundos y 0 puntos. Y ganadora de la prueba, primera clasificada, Ane Arraiza, montando a merengue, en un tiempo muy difícil de batir, de 50,94 segundos de la Ípica Ordóquil. Han sido llamadas a pista para proceder a la entrega de trofeos. Vamos a proceder. Las dejamos con esta entrega de trofeos. Y en la siguiente prueba volvemos a conectar. Preparado, K-Superbar, número 3, Wende y cuarto, Jonquil. Caballo Alameda, eliminado por su segunda respondida. Puedes terminar el recorrido conmigo. Puedes terminar el recorrido con la entrega de trofeos. K-Superbar, montado por Ipia Ramírez Madero. Preparado, número 3, duende número 4, Jonquil. Recordamos que estamos en la final de las Juegas Deportivos Infantiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En pista tenemos a Aymar Arana Salinas con duende. En pista tenemos a Aymar Arana Salinas con duende. Aymar Arana Salinas con duende. Aymar Arana Salinas. Aymar Arana Salinas. En pista, última participante de la prueba de Juegos Deportivos Infantil. En pista tenemos a Aymar Arana Salinas con duende. Cero puntos en el tiempo de 61,87 centésimas que le coloca en primer lugar de la clasificación provisional de la prueba. Aymar Arana Salinas con duende. Y ya tenemos ganadores de la prueba de Juegos Deportivos Infantil a la altura 0,80. En un tiempo de 59,81 para Jonquil, no te vayas, Salva que ya está celebrando el triunfo, ganadora de la prueba. Aymar Arana Salinas con duende. Aymar Arana Salinas con duende. Aymar Arana Salinas. Aymar Arana Salinas con duende. Aymar Arana Salinas. Depende como os cortéis. Bien. Bien. Pero al bajo control, eh, y no os quitamos la música, eh. ¡Suscríbete! ¡Alimar, por favor! ¡Estamos esperando! Tercera clasificada de esta primera del Juegos Deportivos de Navarra de la prueba infantil, Isia Ramírez Manero montando a Caip Ducalvay. Segundo clasificado, Aymar Arana Salinas montando a Duende. Y primera y ganadora de la prueba, Albo Sinal desde el Orrio montando a John Philly. Podéis dar vuelta a honor con control. ¡Gracias! 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 ¡ Rahmen! ¡起こ opinions! Continuamos con la prueba final, altura 0.80. Varemoa con crono sin desempate. Avisa caballo galar. Ya tenemos en pista caballo galar montado por Paragranados Garizco. Bueno, comenzamos con la final de 0.80 para saber quiénes son los ganadores de esta prueba. Preparado, apache número 3, Belmán de Orión. Número 4, Yacania. ¡Gracias! 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 Preparado número 4, Yacanias Número 5, Gisela Y número 6, Golden Fox Número 5, Golden Fox Número 5, Golden Fox Número 5, Golden Fox Y tenemos a la cuarta participante, Blanca Irujo, Zula Kelly, con Jack Carrier. Preparados 5 Gisela, 6 Golden Horse, 7 Port Sata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En pista, caballo Gisela, montado por Aroa Barrena Ancheta. ¡Suscríbete! 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 gorreta. y ¡Gracias! 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 Y tenemos a la séptima participante de la prueba, Aicea Delgado Orviso con horchata. Preparado número 8, Mayrule Borreta y número 10, Valentina. Preparado número 8, Mayrule Borreta y número 10, Valentina. Preparado número 8, Mayrule Borreta. Preparado número 11, Valentina. Preparado número 10, Valentina. Preparado número 10, Valentina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Empieza Gonzalo Reyes Fernández contando a Lisista de Belén No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Resultado de la sustrata de Belén, 0.159,62. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba, Araiz Chabaleta Zaspe, contando a Sherpa. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba, Araiz Chabaleta Zaspe. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba, Araiz Chabaleta Zaspe. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba. Presentado de Sherpa montado por Araiz Chabaleta, 0.6457. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba. Y ya tenemos en pista el primer caballo de la prueba. 4 puntos en el recorrido más 23 por excederse el tiempo en total 27 puntos en un tiempo de 102,84 2 puntos en el recorrido más 24 puntos en el recorrido más 24 puntos en el recorrido más 2 puntos en el recorrido más 24 puntos en el recorrido más 24 puntos en el recorrido más 3 puntos en el recorrido más 24 puntos en el recorrido más 24 puntos en el recorrido más Resultado de Marta Sánchez Alonso montando a manos 0 puntos en 61-84, que la posiciona en segundo lugar provisional de la prueba. Resultado de Marta Sánchez Alonso. Resultado de Marta Sánchez Alonso montando a manos 0 puntos en 61-93, que la posiciona en segundo lugar provisional de la prueba. Resultado de Marta Sánchez Alonso montando a manos 0 puntos en 62-84, que la posiciona en segundo lugar provisional de la prueba. Resultado de Marta Sánchez Alonso montando a manos 0 puntos en 62-84, que la posiciona en segundo lugar provisional de la prueba. Resultado de Marta Sánchez Alonso montando a manos 0 puntos en 62-84, que la posiciona en segundo lugar provisional de la prueba. Resultado de Marta Sánchez Alonso montando a manos 3-84, que la posiciona en segundo lugar provisional de la prueba. Resultado de Marta Sánchez Alonso montando a manos 0 puntos en 62-84, que la posiciona en segundo lugar provisional de la prueba. El resultado de Casper montado por Leire Valdezama, 0.2 a 70 con 29. Ya tenemos en pista a Paula Castro Pinteiro montando a Pokémon. Preparado chaval, prevenido chata, lance de Revolte S y Machado. Ok. No, no. No a él, no a él. Dice que tiene que ser. No, no a él. Vamos a ir de lacción. No, no a él. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Javier. ¿Estás bien? Milo Roach eliminado. Gracias. 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 Soraya Jackson Sainz. Montado a Manolo. Montado a Manolo. Montado a Manolo. ¡Gracias! 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 En pista, Silvia Pastor León montando a tercera, último caballo de la prueba. Resultado de Nespuno montado por Anea Raiza Galizola, 0 puntos en un tiempo de 57,06. Voy a ir a la parte de Gálatas de Prioridad y a la parte deál a una rueda, y también tomando a la Cámara donde pude el agua agilidad. Voy a ir a la parte de Baja Raiza Galizola, 0,000 segundos en un espacio de 30,06. Voy a ir a la plazo de la presencia, no tengo niña, ir a la parte de Baja Raiza Galizola o sea ser una de las hermanas. Voy a ir a la parte de Baja Raiza Galizola y a la parte de Baja Raiza Galizola. Voy a ir a la parte de la Baja Raiza Galizola. Voy a ir a la parte de Baja Raiza Galizola. ¡Gracias! 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 Resultado de Siria Pastor León montando hacia la escena 0 puntos en 64-48. Clasificación provisional de la prueba Open de 0-80. Primer clasificado y ganador de la prueba Asiel Garallo Zabalza montando a Miliki Segunda clasificada Ánea Raiza Olaizola montando a Anepuno Y tercer clasificado Gonzalo Rollo Fernández montando a Lixistrata de Belén Arriba a Lixistrata de Belén Arriba a Lixistrata de Belén Tercer clasificado de la prueba Gonzalo Rollo Fernández montando a Lixistrata de Belén Segunda clasificada de esta prueba Ánea Raiza Olaizola montando a Neptuno Y primero el ganador de la prueba Asiel Garallo Zabalza montando a Miliki Podéis dar una vuelta de oro Un saludo Paso Mostr replicateident de Belén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto Calesa PHM como Milord se disputan la primera y segunda posición de esta final de Juegos Deportivos. Así que os deseamos mucha suerte y que gane la mejor. Tenemos ya en pista a Calesa PHM montado por Mendía Ocaric Troncoso. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a la última fase de los Juegos Deportivos de Navarra en la altura de un metro. Tenemos en pista a Mendía Ocaric montando a Calesa. Esta amazona se juega la primera posición contra Amaya San Martín que va a salir con Milord enseguida. ¡Gracias! 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 Vence la prueba de Juegos Deportivos de Navarra con un tiempo de 68 segundos y 28. Ah, no. Claro, me envía... Perdón. Sí, perdón. El tiempo definitivo de Amaya es de 64 segundos, por lo que queda en segunda posición. No, en primera. Eso es. El tiempo definitivo de Amaya es de 64 segundos, por lo que queda en primera posición. Y es vencedora de los Juegos Deportivos de Navarra en la categoría de un metro. Ahora, en tercera posición, porque ya viene con puntos acumulados de las fases anteriores, solo opta la tercera posición. Vamos a ver el recorrido de Naya Alonso Ramírez montando a Coreplot. Gracias. 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 La campana Naya continuará con su recorrido. Gracias. 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 Ya está nuestro jefe de pista, Fernando Velar, ultimando los detalles. Y en cuanto de la señal, ya está. volverán a darle el tiempo para Naya. Y ahora volverán a darle el tiempo para Naya. Bueno, termina su recorrido con cuatro puntos en un tiempo de 83'35. Solamente optaba la tercera posición en los Juegos Deportivos de Navarra porque ya venía con puntos acumulados de las fases anteriores. Y como termina el recorrido, pues es la tercera clasificada en la categoría de un metro de los Juegos Deportivos de Navarra. Ahora se va a proceder a la entrega de trofeos de los Juegos Deportivos de Navarra. La clasificación final es en tercera posición, Naya Alonso. En segunda posición, Mendía Ocariz. Y en primera posición, Amaya San Martín. Y con esta entrega de trofeos nos vamos a despedir por hoy de la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Esperamos veros próximamente en la última fase, la fase final de los Juegos Deportivos de Navarra de Doma, que se va a celebrar en este mismo centro, en el Club Hípico Áñezcar. Amaya San Martín. Segunda posición para Mendía Ocariz Troncoso con calesa PHM. Amaya San Martín. Y ganadora de la prueba y de la final de los Juegos Deportivos, Amaya San Martín Díaz con Milor. Tras haber sido la mejor en las distintas fases, hoy ha quedado como ganadora en la final de hoy. Muchas gracias, don Fernando Velar, jefe de vista del concurso de hoy, que nos acompaña para que todos los participantes puedan disfrutar de estos recorridos. y pueden proceder a la Vuelta de Honor. Laguntasuna Inclusión Igualdad Verdintasuna Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua En la vida, como en el deporte Visitan Respeto Begirunea Superación Juego Limpio Gobierno de Navarra En la vida, como en el deporte Visitan Quiero lea aowie En la vida Guía El El Él L Gracias por ver el video.